¡Hola! ¡Oh, qué pedazo de grabación! ¡Mirá! ¡La casa! ¡Es muy feo! ¡Uuuuh! ¡Soda el unicosito que está ahí! ¡Vamos a la goza! ¡Hacho! ¡Me llora de foco la que me viene! ¡Uuuuh! ¡Con la claridad! ¡Hace esa! ¡Yo te la pongo bien! ¡Montijo! 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 ¡Hasta dónde va! ¡Que el banco es eso! ¡Una rampa esa! ¡No sé! ¡Hasta a mí este barrio me da llorco! ¡Ah! ¡Maldias! ¡No! ¡ ни en la cabra ahí! ¡Gredido! Verdi. Verdi.